Buenas tardes, queridos estudiantes del posgrado de la maestría en comunicación y medios del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura IECO. Como siempre es nuestra sesión, es la sesión normal de nuestro curso Teoría y Análisis del Texto Audiovisual. También bienvenidos los otros amigos y otras personas que se inscribieron en un link que mandamos por Google para que pudieran también estar en esta sesión y compartir con ellos el conocimiento, la generosidad del profesor Lorenzo Torres Hortelano, pues quien ya nos ha visitado en varias ocasiones en Colombia. Hicimos un curso, recuerdo al principio del año pasado, también de teoría y análisis textual, pero ese fue in situ porque ganamos una convocatoria para que él hiciera aquí docencia en el curso, de manera que es alguien que conoce Colombia, que le gusta Colombia, que conoce el tema, que ha estado muy cerca de nosotros. Yo particularmente me siento muy agradecido y honrado con su generosa amistad también. Entonces, quienes convocan a esta sesión de hoy es, como dije, el curso de teoría y análisis textual y del IECO. Y vamos a hablar de la película Roma de Alfonso Cuarón. Es un análisis textual que va a realizar el profesor Lorenzo Torres, que es una persona experta en este tipo de análisis, pues lleva mucho tiempo trabajando en ello, trabajando en muchos autores que le interesan y yo lo he visto muy, muy, muy interesado en el cine colombiano también y queremos pues más allá mirar a ver cómo. Ya lo hicimos, ¿no? Hicimos con una película de Sergio Cabrera que tú lo hiciste acá también el año pasado. Sí, la estrategia. La estrategia El Caracol, sí. Y bueno, estamos interesados en varios temas y bueno, él es profesor de análisis textual de la Universidad de Rey Juan Carlos, donde trabaja, que es la Facultad de Comunicación, de Ciencias de la Comunicación, profesor titular de la misma y actualmente se desempeña en un cargo de de vicerector, de vicerector, vicedecano. Bueno, ya lo subí. Gracias. Es que vamos, es que seguro vamos para allá. Vicedecano de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales de la Universidad de Rey Juan Carlos. También es secretario general de la Asociación Cultural Internacional Trama y Fondo, con sede en Madrid, pero que en este momento tiene más de 80 investigadores asociados, de la que yo también me honro en participar. Pues tiene muchos artículos publicados, varios libros, conoce el cine japonés, de hecho su tesis doctoral es sobre un cineasta japonés de mucha valía para la historia del cine, como es Yusuhiro Ozu. Y bueno, y hay otras cosas que le han interesado, otro tipo de cine también, que viene explorando. Yo diría que bienvenido, querido Lorenzo Torres. Gracias. Gracias, de antemano. Y la audiencia es tuya. No te quito más tiempo. Y a todos los demás, bienvenidos. Entonces, la metodología es sencilla, digamos. Vamos a dejar que exponga el profesor Lorenzo Torres. Bueno, pues hay dos sesiones para hablar de Roma desde el análisis textual, análisis y metodología textual. Por ahí, hacia la hora y cuarto más o menos, yo les diré, pues haremos un pare por si hay preguntas, inquietudes, que yo les solicito que las escriban en el chat para agilizar y para también poder agruparlas. Gracias, en fin. Y luego seguimos. Finalmente, hacemos otra sesión de preguntas e inquietudes para que ustedes puedan también manifestarse. Entonces, con ustedes, el profesor Lorenzo Torres Sortelano. Muy bien, muchas gracias, profesor Goyes, amigo Julio César. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchas gracias por participar, por ser agradecido. Y, como están todos los alumnos de este máster. Y, bien, en primer lugar, por supuesto, quiero agradecer al profesor Julio César Goyes esta amada invitación para participar en estas dos sesiones de la maestría en comunicación y medios con sede en el IECO. Como ya les ha avanzado el profesor Goyes, con el IECO ya he participado en otros eventos, pero siempre con la ayuda de Julio César. Para mí siempre es muy especial colaborar y mostrar parte de mis investigaciones con los hermanos colombianos y además esto es algo muy de agradecer porque a menudo he encontrado en mis viajes a Bogotá, a la Universidad Nacional, he encontrado alumnos muy interesados y además muy bien preparados. Lo que no debe extrañar dado, ya saben, el exigente filtro de entrada y ahora más teniendo en cuenta las especiales condiciones en las que vivimos con la COVID-19. Así que de nuevo les agradezco su presencia y espero que les interese todo lo que les voy a contar sobre la película y sobre el método de análisis textual. Sobre todo para que este método en el futuro inmediatamente lo puedan aplicar a sus investigaciones. Eso sí, por favor tengan en cuenta que aquí en España ya hay medianoche, así que espero que me perdonen si alguna vez me levanto a por café, aunque nunca tan rico como el colombiano. Y por otra, y esto es lo importante, les voy a pedir que hagamos esto lo más interactivo posible, es decir, que no tengan pena en preguntarme cualquier cosa o simplemente señalarme aquello en lo que no estén de acuerdo. Para ello, ya saben, simplemente tienen que pinchar en el botón de levantar la mano de zoom y así pues no nos pisamos al hablar. Otra cosa importante, ya saben que es lo que está pasando ahora, conviene que todos, mientras no levantemos la mano y no les pasemos el turno, pues que cerremos los micros. Ahora, por ejemplo, está entrando por ahí una sirena. Bueno, hechas las presentaciones, vamos a ir entrando poco a poco en materia. En primer lugar, hablemos un poco de algo que suele provocar cierto fastidio, pero que al fin y al cabo es de sí muy importancia si somos estudiantes universitarios. Me refiero, claro, al método que vamos a utilizar. Realmente es lo que voy a intentar durante estas dos sesiones. Aparte de una introducción a la película Roma, lo que quiero es mostrarles cómo trabajo cuando me ponga a analizar una película en profundidad. Es decir, que más allá de que lleguemos a algún acuerdo en las conclusiones de la análisis de la película, lo que más a mí me interesa, y creo que Julio César también estará de acuerdo, es que ustedes aprendan una forma determinada de analizar los textos audiovisuales para que luego puedan aplicarlo a sus futuras investigaciones. Verán que en parte les sonarán muchas cosas de otros métodos similares, pero también estoy seguro de que van a encontrar elementos originales o novedosos que les van a ayudar mucho. Además, sé que en estas cinco sesiones previas el profesor Goyes ya les ha estado haciendo una introducción importante a este método de análisis textual. Bien, el método que les propongo, igual les suena un poco raro, pero se trata de un método científico. Es decir, que no nos va a valer aquello que seguro que les suena de que hay infinitas interpretaciones y que todas ellas son válidas. Estoy seguro que ya han tenido algún debate intenso con el profesor Goyes al respecto, pero hoy vamos a insistir en ello. ¿Por qué lo digo? Bueno, creo que cuando se dice esto, ya saben que hay muchas interpretaciones y todas son válidas, creo que se confunde la emoción que cada espectador tiene, que claro es original e intransferible, con el hecho de que solo si la película toca unas muy determinadas fibras sensibles en cada espectador, será capaz de convertirse en una obra de arte. Esas fibras sensibles tienen que ver con la experiencia estética, que por supuesto es emocional, pero que es algo más. Bien, claro, la pregunta entonces es ¿qué es ese algo más? Bueno, durante estas dos sesiones les invito también a que lo investiguemos juntos. Y subrayo esto porque el método que les propongo aquí y ahora, es decir, en un grupo más o menos numeroso, tiene que ver con hacer un trabajo en común. Es decir, como si estuviésemos en un laboratorio de una vacuna en el que trabajan decenas de científicos en pos del mismo objetivo. En un laboratorio científico el objetivo, claro, es conseguir esa vacuna que nos salve. En nuestro laboratorio lo que pretendemos es analizar una película y van a ir viendo que no nos salva como seres humanos, pero sí de alguna manera los buenos textos nos construyen como seres humanos. Eso lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Es decir, somos aquí, en estas dos sesiones, somos un laboratorio que va a encontrar la vacuna de la verdad que subyace en Roma. Se lo tienen que tomar en serio porque para que esa vacuna sea efectiva, otro laboratorio, cualquier otro laboratorio, ya sea en Brasil, en México, en España, donde sea, cuando se pongan a aplicar el análisis que vamos a proponer, deben ser capaces de llegar a las mismas conclusiones o algunas muy similares, pero no a cualquiera. No sé a ustedes, pero a mí me ha parecido curioso ir observando durante estos meses de pandemia cómo en los medios generalistas se iba hablando de este método científico del que venimos hablando. Claro, es normal, nos va la vida en ello porque si un laboratorio no sigue estrictamente los pasos de ese método científico, ya no es que no nos llegue una vacuna segura, es que no habrá una vacuna, con todo lo que ello puede suponer. Muy bien, aunque pueda parecerles que, como estamos en estudios de humanidades, estamos lejos de este método científico, tengo que decirles que, básicamente, el método que vamos a trabajar lo es. Por más que las pruebas de su validez sean indirectas, pero no por ello menos evidentes, pues tocan, si el texto que analizamos vale la pena, como creo que es el caso de Roma, digo, tocan los lugares más íntimos de nuestra psique, o consciencia, o inconsciente. Claro, los más avispados de ustedes dirán que la psique es algo muy complejo, que el inconsciente tiene dudosa cualidad científica, y sin embargo, sus efectos aparecen constantemente en nuestra cotidianidad. porque si les pregunta a ustedes si carecen de consciencia o si carecen de psique, ¿alguien levantaría la mano? Doy una pausa por si alguien quiere levantar la mano. Bueno, pues es un alivio que nadie levante la mano ante esta pregunta, porque efectivamente significaría o que están locos o peor, que están muertos. En todo caso, yo estaría de acuerdo en que nuestra conciencia es tan compleja que efectivamente nos encontramos ante una verdadera caja negra. Pero ante eso yo le diría que no vale la pena agobiarse, pues es gracias a esa maravillosa complejidad que películas como Roma nos tocan y hacen que nos quedemos hablando de ellas como hoy, hasta altas horas de la madrugada. Al menos, ya saben, en mi caso, por estar en Madrid. Pero son películas que nos tocan, ¿verdad? Si ahora yo les preguntase a quién no le ha emocionado Roma, seguramente ya habría alguna mano levantada. Igual, hago la pregunta. ¿Hay alguien que realmente no se haya sentido tocado por la película? Es una pregunta, ¿eh? Si alguien quiere levantar la mano y decidirlo, no hay problema. No sé. Julio César, si... Yo creo que... Seguramente yo veré cuando alguien levanta la mano, pero si ves que alguien la levanta y yo no hago caso, pues me lo dice... Sí, Jairo Tarapués está levantando la mano. Jairo, adelante. Sí, pues dale, dale paso. Jairo, adelante. No le oigo. Jairo Tarapués, ¿se arrepintió o sería...? No, pero yo le oí la mano ahí. Ahora... Síguele, Jairo Chávez. Jairo. Sí, ¿ustedes me escuchan ahí? Sí, sí, perfecto. Ahora sí. Sí, a mí me pasó algo con esa película, ¿no? Que cuando empezó la cuestión de lavar el patio, ese piso ajedrezado, no sé qué pasó en mí, ¿no? Yo sentí una remisión muy, muy fuerte con Tarkovsky. Y en un momento dado, fue inaguantable para mí el trato que le daban de objeto al personaje central de la película. De hecho, no recuerdo el nombre de la indígena, disculpen. Pero no la pude ver, yo no la pude ver. Y después fue que ya me tocó comprarla. Es que yo con Netflix tengo conflictos. Entonces, sí, fue eso lo que me pasó. Gracias, Jairo. Gracias, Jairo. Muy buen apunte. Bueno, voy a dejarlo para un poquito más adelante. Es muy interesante lo que me has dicho porque, además, es que voy a traer una referencia a Tarkovsky. Y, además, vamos a empezar la película, bueno, con cierta lógica, analizando esa escena. Con lo cual, bueno, podremos retomar ese tema. Bueno, como les decía, incluso sentir rechazo ante ciertas obras de arte suele ser normal. Cuando analizamos obras que tienen cierto peso, cuando hay muchos niveles de significación, bueno, pues hay cierto choque con nuestra conciencia que hace que, aunque sea inconscientemente, nos protejamos de lo que ahí experimentamos. En todo caso, es una película que puede gustarnos más o menos, pero que tiene, y ahí no... Imagino que todo el mundo, todos ustedes estarán de acuerdo, tiene una riqueta textual que está fuera de toda duda. Por ello, simplemente por eso, valdría la pena analizarla. Para empezar a aplicar esto de que estamos en un laboratorio, eso sí, brevemente, por favor, siguiendo un poco esta primera pregunta que les he hecho, quien quiera participar, no se sientan obligados y tampoco para no detener demasiado la marcha del taller. Sí me gustaría escuchar a alguno de ustedes que me digan ahora qué es lo que más les ha emocionado de la película y si alguien quiere, aunque le haya gustado, pues quiere también comentar qué es lo que más ya ha provocado rechazo, pues también estaré encantado de escucharles. Pueden ser, por favor, dos o tres intervenciones y eso sí, breve, una idea clara de qué es, lo que más les ha emocionado y lo que más les ha provocado rechazo. Y luego les explicaré el sentido de estas dos preguntas. ¿Quién quiere participar? A ver. Así vamos rompiendo el hielo un poco. Las tres primeras para poder... Eso, las tres primeras. Alejandro. Adelante. Hola, qué pena. No, no soy Alejandro, soy Aura, sino que estoy en otra computadora. Ah, claro. ¿Cómo están? Bueno, pues, luego de ver la película, creo que el momento que realmente me impactó más, donde incluso lloré así. Me impresionó mucho la última escena en la que ella dice que no quería que su bebé naciera y siento que es como un choque muy fuerte porque durante toda la película se le ve a ella como muy en su puesto, como que los únicos momentos donde ella expresa más es en el momento del parto y en ese momento, como que saca y lo dice todo, ¿no? Como que siempre es muy tímida y en ese momento expresa algo que es muy duro además, que pues socialmente no es muy fácil de aceptar, ¿no? Que una mujer no quiera ser madre en algún momento. Eso es lo que se juzga, ¿no? No importa sus razones. Entonces, ese pedacito me impactó bastante. Perfecto. Sin duda, es un momento muy dramático. Bueno, Alejandro Benavides está también. Todavía adelante, Alejandro. Alejandro. Y luego, Fabio Arevalo. No, profe, qué pena. Era yo, si no quieres que... Ah, perdóname, por favor. Ya, ya, ahora, ya. No te preocupes. Listo. Entonces, Fabio, adelante. ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Fabio, adelante. Pues, digamos que a mí me pareció como interesante la película, pero sí tuve como un poco de rechazo en ciertas cosas, digamos, que uno le iba acerca del imperio azteca y todo esto. Entonces, me imaginaba, digamos, que los aztecas, ellos tenían su gran sociedad, 900 profesiones, agricultura, las ciudades, que no existen en ninguna parte del mundo. Y después verlos como en esa manera tan como, digamos, tan vil, digamos, como tratan a esa mujer. Y, digamos, por otros bárbaros que, digamos, no tienen como otro estilo de vida, sino como muy básico. Entonces, me produjo ese tipo de aversión. Pues, no sé. Muy bien. Perfecto. O sea, ¿te has fijado un poco más en una parte más social? Muy bien. Gracias, Fabio. Necesitamos a una tercera. Una tercera, sí. Por escuchar diferentes... La pregunta es muy fácil, ¿no? Y no tiene trampa. Digo, ¿por qué? Porque se animan. Porque se animen. Simplemente. Aquel... El penal os interrumpo. En el chada hay una intervención de Jairo que dice que no puede acceder al micrófono, pero el de Jai hizo... No sé si la planteo... La voy a leer entonces. Ya la vi. Sí. Muy bien. Dice Jairo Tarapués. No puedo acceder al micrófono, pero lo que me provocó rechazo fue el trato casi hostil a Cleo por sus empleadores y lo que me conmovió fue la escena en la que ella puede hacer el truco que hace el gurú. Muy bien. Muy interesante. Perfecto. Bueno, de momento, vamos... Yo las he ido apuntando aquí. Las dejo aquí en reserva. Quisiera, querido Lorenzo, solo recordarle que habíamos como hecho... Pues yo sé que lo han hecho porque, digamos, el camino de preparación para el taller es haber visto la película, ¿no? Bueno, pues aquellos que la recuerdan también es válido, aunque me acuerdo ya del profesor Jesús González Requena dice que nosotros recordamos muy mal las películas y eso hace que un taller así no fructifique. Por eso es bueno tener las imágenes muy al rojo vivo. Pero bueno, tenemos que contar con todo eso. Sin embargo, la tarea era ver la película. Sí, es básico. Por favor, los que no la hayan visto, pues es imprescindible. Más que nada es porque es la única manera de avanzar y de que ustedes de verdad aprovechen. Digamos, yo ya me la sé, ¿vale? Es la mejor manera de que ustedes avancen y aprovechen de verdad este par de sesiones. Sí, un poco como ha avanzado Julio César, un poco es que nos pongamos con esa idea de que no hay que trabajar con las películas de memoria. Se suelen recordar muy mal. Y luego aquí, aunque no es algo en lo que quería entrar hoy, pero por lo que estoy viendo sigue estando ahí, cuando se trabaja con las películas de memoria, suele salir a un primer término a esto que llamamos el sentido tutor. Es decir, digamos, nuestras posturas ideológicas como analistas, que pueden ser más o menos afines con el director, pero que siempre, si las ponemos en primer término, van a hacer que nuestro análisis, de alguna manera, quede deformado por esa ideología. Ya sea desde un punto de vista radicalmente feminista o X, o muy progresista, o muy conservador, como quieran cualquier de las ideologías que más o menos están en el ambiente. Sentido tutor. Bueno, no es algo en lo que quería entrar hoy, pero seguramente va a ir saliendo. Y estas tres intervenciones, algo apuntan hacia eso. Pero bueno, llegaremos. Siguiendo un poco con... Para sacarles un poco más de partido a estas tres intervenciones, pero también a partir de ellas, si alguien, alguno de los otros participantes, quiere contribuir. ¿Cómo creen que el director ha logrado despertar esas emociones tan profundas? ¿O cómo ha provocado su rechazo? Y ya estamos hablando, según me ha contado Julio César, la mayoría de ustedes tienen cierta formación en todo lo que es el lenguaje cinematográfico, audiovisual, varios bienes de comunicación audiovisual, como estudio, otros de antropología. Pero bueno, creo que todos más o menos sabemos manejarnos con lo que son las herramientas básicas del lenguaje cinematográfico. ¿Alguien se anima a estas tres ideas que han surgido? ¿Cómo creen que el director, ya sea con los planos, ya sea con la iluminación, con la manera de interpretar, de dirigir a los actores, con el vestuario, con el maquillaje, ¿cómo consigue? Claro, los elementos más importantes, ¿no? Tenemos que, cuando analizamos, siempre hay que jerarquizar. ¿Cómo creen que el director ha conseguido sacarnos estas emociones? ¿Alguien...? Hay tres, hay tres. Entonces está Tatiana, luego Aura, y luego Jairo Chávez. Adelante. Bueno, buenas tardes, que no había alcanzado a saludar ahorita porque era en el transporte público, pero ahora sí, gracias al profe Goyes por sus buenas palabras en mi nombre. Tal vez a... Yo ahorita no alcancé, acababa de llegar, pero pues como... Creo que, por ejemplo, a mí me parece que un elemento que es el director que a mí personalmente me impresionó mucho son las locaciones, la escenografía, los espacios en los que él trabaja. Siento que resuenan no solo en arquitectura particular de aquel momento histórico, resuenan en la audiencia, una audiencia particular que vivió en ese tipo de casas. Por ejemplo, yo pensaba la casa de mi abuela es exactamente igual con un patio donde caben tres carros. Es un espacio muy particular y a su vez como él va pintando a los personajes en situaciones que, bueno, llámoslo así, como persona de la ciudad puede ser que yo no tenga la misma experiencia que Cleo, pero por ejemplo la situación que vive la madre de los cachos del marido y toda la situación y los hijos, el barrio es muy, muy, muy afín a situaciones que son muy, muy de la cotidianidad latinoamericana, a pesar de que no hay mucho color por ejemplo en las imágenes porque es una elección del director, no ponerle color, uno lo ve con los colores de su propia infancia porque hay figuras en los espacios porque particularmente lo que a mí más me llama la atención, la historia tal vez me pasa como a los compañeros que ahí es donde yo no me siento como tan emocionada pero en la escenografía es donde más decía como es que es igualito a los espacios del barrio mi mamá la veía y también es igual a su infancia entonces eso me parece que es un elemento estrella del director ahí. Muy interesante. Como ven vamos apuntando a cosas que o elementos que directamente tocan nuestras emociones, ¿no? Muy bien, gracias Tatiana. Jairo, creo que también estaba, había levantado a la mano. Sí, Lorenzo, gracias. Sí me escuchan, ¿cierto? Siempre tengo la duda. Vale, pues yo con esta película es muy especial para nosotros. Ya te voy a decir ahorita porque ojalá no me tenga que alargar un poquito pero si no, después te lo digo porque a mí me pareció antes de verla sabía que pues estaba producida por Netflix, ¿no? Y entonces eso ya causaba una vaina traumática en mi experiencia como espectador porque no sé, pues con esa prevención de los productos y toda la cosa de la industria pues sabiendo quién es Cuarón. Segundo, ya habían cuatro o cinco películas con el mismo título. Sin embargo, pues por ahí las resonancias cortazarianas con el juego del amor Roma, ¿no? Les juro que hasta ahora no sé por qué se llama Roma esa película y no porque no pueda saberlo ni lo pueda averiguar sino porque no me da la gana de saberlo, perdónenme la expresión. Esa película, lo primero que a mí me agradó fue de una la captura del blanco y negro pues bastante digital, no sé, limpia, ¿no? Los contrastes y esa espuma cuando lavan ese patio, ¿no? Cleo loaba ese patio y se va por el sifón se llama acá, no sé cómo lo llaman en España, el desagüe, ¿no? ¿Cierto? Y entonces todo eso ya lo lleva a uno como a él al nivel en que un ser humano puede llegar visto por otro, ¿no? Otro elemento es la locación, una locación espectacular, la de la casa, ¿no? Y está bien cuidado el trabajo con actores niños siempre es problemático, ¿no? Las personas que realizan lo saben. Pues yo creo que hasta ahí, porque es especial esta película, nosotros empezamos a pensar en la microcrítica precisamente con esta película y con Amarcor. Una microcrítica que surgió de una en un café de esta película Roma fue que mi amigo Augusto Lozada Lince, ¿no? Le digo, ¿ya viste Roma? Me dice, sí, vi la mitad, ¿por qué no continuaste? ¿no? Entonces yo le digo, a mí me parece que Netflix se la tiró. Entonces me dice, Roma, una película que iba bien hasta que intervino Netflix. Le digo, hola huevón, le digo, aquí hay una microcrítica, ¿no? Entonces, Lorenzo, pues quiero después hacerte llegar el libro digital de microcríticas de cine. Sí, por favor. Todos les ofrezco el libro físico o EPF, me lo piden, discúlpame Julio que lo ofrezca, pero tengo seis libros para las primeras seis personas que lo quieran en físico. Es un libro publicado en el 2019 a la orden de microcrítica de cine se llama 333 Apachiras volviendo a Roma. Entonces, a mí, en realidad, lo que me atrajo de esa película fue la factura fotográfica de blanco y negro. Esos cuadros, me acuerdo, ¿no? Del patio entre lo blanco y lo negro. Entonces yo decía, aquí ya hay dos cosas antagónicas totalmente consolidadas, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Jairo. Muy interesante también. Bueno, antes de volver al hilo de las preguntas y lo que quería ir comentándoles, ya que ha salido el tema, bueno, si leen el capítulo del libro en el que he participado, en el que escribo sobre Roma, que creo que les ha pasado Julio César, ahí hay cierto apunte hacia de dónde podría venir el título de Roma. Por supuesto, más allá de lo evidente, que ya saben que hablando de locaciones, localizaciones, decimos en España, gran parte de lo aplicó desarrollada en la colonia Roma, aunque donde él vivió, pero bueno, ahí en el capítulo hablo de que eso es algo demasiado obvio, ¿no? Sería poca cosa para un título. Los que no hayan leído, pues les invito a que busquen ese punto. Y luego sí, lo de Netflix, que entra un poco dentro de todo esto que estábamos comentando del sentido tutor, que suele entorpecer la marcha de un buen análisis. Claro, es tan fácil como pensar que cuando entra Netflix en la producción es que ya Cuarón llevaba varios años pensando en la película, en el guión. De hecho, hasta tuvo alguna película de por medio, es decir, tuvo que dejar el proyecto de lo que en aquel entero todavía no se llamaba Roma, pero ya él quería hablar de su infancia, ¿no? Ya saben, ese lugar mítico, enseguida hablaremos de lo mítico. Con lo cual, sí, es que da igual Netflix que entre o no, bueno, pues seguramente también ha ayudado a que se difunda, a que lo vean muchos espectadores que normalmente no irían a una sala de cine de autor, ¿no? Algo de eso tiene que ver también el título de mis dos clases, ¿no? Del ensayo de autor autobiográfico al relato clásico. Bueno, iremos retomando esas ideas. Pero volviendo a lo que nos interesaba, ¿no? Que quería escuchar un poco, también saber hasta qué punto ustedes son capaces de fijarse no solo en este sentido tutor, sino en elementos concretos de la película que al final son los que dan carne a ese esqueleto que es el guión, la estructura de la película, ¿no? Bueno, se han dicho cosas muy interesantes como la arquitectura, locaciones, por supuesto la fotografía, más si tenemos en cuenta que es el propio Coarón el que dirigió la fotografía, ¿no? Es de las cosas más increíbles que me parece que el propio director también dirigiese la fotografía, teniendo en cuenta que es una fotografía absolutamente realizada en el sentido de que es muy cristalina, muy limpia, muy compleja porque tiene muchos movimientos de cámara muy lentos, grandes panorámicas y, bueno, tendríamos tiempo de ir deriviendo todo eso. Volviendo al tema del método y que tiene que ver con el tema que ya les he comentado de que uno de los objetivos principales de estas dos sesiones es mostrarles a ustedes no tanto que también, pero no tanto un análisis completo de la película sino que a partir de eso tomarlo como excusa para proponerles un método de análisis. Y bien, la pregunta es cuando ya dominen los rodimientos básicos de este método la primera pregunta que se tiene que hacer como analistas textuales del audiovisual es ¿qué película o qué serie o qué fotografías elijo para el análisis? Por eso eran importantes las preguntas que les estaba haciendo para elegir esa película esa serie es muy importante hacer en primer lugar caso a las propias emociones que tenemos con esa película. No nos tiene que dar pena que la cosa empiece así si lo piensan tiene toda su lógica es que además es un paso de suma importancia pues piensen en mi caso por ejemplo cuando el profesor Goyes me invitó a participar en estas dos sesiones rápidamente le comenté que mi idea era hablar de nuevo de Roma y le digo de nuevo porque bueno ya han visto ese capítulo del libro que les ha enviado el profesor Goyes y es que llevo más de un año trabajando con esta película en la que he escrito además de ese capítulo el libro que ya espero que hayan leído he escrito también un artículo basado en una conferencia previa en ese caso pues centrado en el tema de los derechos humanos a partir de la película que por cierto ha salido por ejemplo creo que ahora incluso Fabio los puntos que les han emocionado tenían que ver con eso o que les ha provocado rechazo ya saben que psicológicamente los límites entre la fascinación y el odio a ver eso muy muy fino ¿no? o digamos que es un fin perdón ¿alguien ha comentado algo? no, no es que creo que alguien tiene el micrófono abierto adelante adelante y ahora bueno pues sigo con con la película en este máster y todavía me faltará un último trabajo que será presentar una comunicación en el Congreso de Trae Mi Fondo sobre otro aspecto de Roma se trata no sé si el profesor Goye les ha hablado un poco de no no he tenido la ocasión disculpen que a veces se me oye ahora sí sí vale disculpen que a veces se me van los cascos como ven se trata de un congreso internacional es el undécimo uno lo realizamos se está yendo el sonido querido Lorenzo venga se me oye bien sí vuelve sí ya se me oye bien sí 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 ahora un segundito ahora ahora se me oye sí perfecto si alguien no escucha por favor dígalo sí todos me dicen por el chat que sí está bien vale perdón es culpa pero bueno ya saben estoy aquí un poco de incógnito en mi casa y no quiero despertar a la familia bueno les decía esta va a ser mi penúltima intervención o trabajo alrededor de la de la película Roma por cierto este congreso los dioses del vino que se va a realizar en la Rioja pero es va a ser en línea con lo cual bueno pues están todos ustedes invitados a participar como oyentes eso sí si alguien está interesado por favor entren en la página web y busquen el email porque conviene reservar plaza ya saben para el tema de utilizar con sensatez el zoom etcétera bien volviendo al hilo de lo que estamos trabajando les decía que es de suma importancia que elijan bien qué texto analizar pues van a pasar mucho tiempo con esa película con esa serie incluso varios años si se trata de una tesis doctoral y adelantándome a su pregunta si si se puede hacer una tesis doctoral sobre una sola película el profesor Goyes por ejemplo la defendió sobre el espejo de Andrei Tarkovsky y yo mismo la defendí trabajé sobre una película que se llama Primavera Tardía dio su giro la pregunta es se la tienen que hacer cuando antes de ponerse en serio a trabajar con un texto audiovisual se tienen que hacer la pregunta ¿qué nos lleva a elegir una película u otra? quizá ahora mismo digo ya con Roma es una película incluso demasiado temprana pero es importante porque si son capaces de respondérsela honestamente seguramente van a avanzar mucho en sus análisis y ya que hemos empezado a confrontar imágenes bueno aquí ahora aquí delante tenemos dos carteles de grandes películas aquí tienen otra regla básica del análisis textual ya lo hemos adelantado pero está bien recordarlo y es que no se debe trabajar de memoria sino siempre en la medida de lo posible utilizar las imágenes mediante capturas y su inserción en los textos eso sí utilizarlas de manera consecuente pero sin miedo es decir jamás insertarlas como adorno sino como si de una palabra más se tratase en su texto insertarlas en aquellas partes de los textos en las que van a analizarla o que les sirva para argumentar o ejemplificar alguna idea es posible que ahora alguien me diga que entonces ¿por qué nos pone el profesor estos dos carteles de tesoros maestras del cine? por cierto siempre entre las 100 mejores películas de la historia del cine la pregunta sería pertinente ¿por qué las pongo entonces? bueno tiene que ver con el título que les he propuesto para estas dos sesiones análisis textual de Roma del ensayo del ensayo de autor autobiográfico al relato clásico y es que resulta que hay un elemento que se repite tanto en primera tardía como en el espejo y además curiosamente en Roma algo bueno que además habla de la afinidad mental que tengo con el profesor Goyes de como esto pese a la soledad del analista también es un trabajo en equipo porque de nuevo recuerden somos un laboratorio seguramente nos reconocen estos dos primeros fotogramas con Sandoo Jarrones el primero de la izquierda es de uno de los momentos más intensos sin duda de primera tardía es el momento del punto de unición de la película luego hablaremos de este concepto si se fijan un poco si van leyendo la imagen es un ejemplo total de clasicismo imagen muy equilibrada filtrada por la estética japonesa tradicional Sen es una belleza que está en penumbra opaca podemos decir entonces que es una belleza simbólica además un poco ya para rematar la lectura con ese horizonte luminoso en el fondo con el que además el jarrón parece fundirse mientras que la segunda imagen que de la cual podría decirme mucho más es el profesor Goyes porque él ha trabajado en su tesis doctoral la segunda imagen pertenece al espejo de Tarkovsky también ha sido interesante que alguien ya del principio lo relacionase con la primera escena de Roma bien en este caso si lo comparan ya no se trata de un jarrón clásico en qué sentido lo digo bueno más que clásico sería más cercano a lo que en el título de este seminario he titulado como ensayo autobiográfico de autor en que se ve en su transparencia en esas líneas espirales que además son resultado de la deformación de la luz al atravesar el agua en el fondo difuminado como cita Julio César en su tesis citando a su vez a Tarkovsky es una imagen que a la vez es un hecho una imagen libre de simbolismo decíamos que la imagen de la izquierda es plenamente simbólica y aquí eso de alguna manera desaparece y mientras que el jarrón de ocio se mantiene centrado hierático mostrando el poder del centro el de Tarkovsky nada más aparecer se va a descentrar la cámara lo va a dejar de lado abruptamente se va a desvanecer en su propia representación vamos a verlo están sin sonido quiero que se fijen muy bien en lo que son las imágenes y en cómo efectivamente cada modelo de representación muestra ese elemento de manera diferente y bien como ven he dejado un espacio debajo de estos dos jarrones en el que perfectamente cabe un tercero alguien sabría decirme cuál sería la imagen que encajaría en ese lugar vacío en ese lugar tercero no te van a equivocarse pues siempre estamos hablando ya lo ven de Roma entonces lo que les invito es a que alguien me diga qué imagen de Roma creen que correspondería en esta triada quien quiera pues por favor que levante la mano ¿alguien se le ocurre? creo que Jairo me parece no me da que Jairo lleva la tiene la mano levantada hace rato debe ser de la vez anterior ¿alguien se le ocurre qué imagen podría ir ahí? ven que difícil trabajar de memoria la claro la película y además es un momento que nos solemos olvidar ahora cuando lo vean quizá incluso aquí hay una y me encanta que lo digan porque no quisiera decirlo el jarrón que se rompe el pulque eso es perfecto ¿quién lo ha dicho? Omar Vera Omar muy bien muy bien Omar Omar se nota que se ha visto y Jairo Tarapués también lo dijo o sea complementaron los dos es Jairo Tarapués el que dijo bueno muy bien ahí lo tienen ahora en un ratito veremos la secuencia en movimiento como hay que verla pero bueno para que vayan entrando en materia y bien a partir de esta de esta compartida les propongo una hipótesis al menos en lo que respecta al tema de en el caso de Roma más que un jarrón es una jarra pero bueno nos vale y cumple la misma función ¿no? mi hipótesis es que el jarrón que nos propone Cuarón se encontraría a medio camino de lo que representan los otros dos jarrones un lugar indeterminado como por cierto lo es siempre la memoria entre el clasicismo de Osu de lo que muestra ese jarrón y la marca autoral de Tarkovsky ya saben ese modo de representación cuyo origen González Requena sitúa en Europa y que sería una mezcla por una parte del cine manierista por ese grado de sofisticación en la puesta en escena y que a su vez tendría cierto linaje con el cine de las vanguardias y por otra de cine posclásico por la imposibilidad de la construcción de la figura del héroe hago aquí un inciso profesor ellos ya han trabajado los tres modelos de representación que propone el profesor González Requena no, no todavía los hemos insinuado sí pero no no se ha trabajado no es el trabajo de hoy pero para que le vaya sonando es interesante y sin embargo pese a que se encuentra pues eso entre cierto clasicismo y cierto cine de autor europeo sin embargo como veremos lo que sí se dibuja en Roma y que es algo muy característico del cine clásico lo que sí se dibuja es un héroe pero fíjense hemos incumplido ahora mismo otra de las reglas principales del análisis pero al menos vale para que se vayan quedando con ella que es que no hay que ir demasiado rápido en el análisis bien como tenemos poco tiempo dos sesiones al final van a ver que se queda nada pues bueno le voy avanzando esta hipótesis vamos a hablar ahora entonces para seguir avanzando y para un poco ir aprendiendo estas bueno las reglas del análisis sexual vamos a dedicar un tiempo antes del descanso bueno del descanso del turno de preguntas porque la idea es que lo podemos hacer todo seguido vamos a hablar del punto de ignición que es una de las maneras más rápidas de entrar en una en una película digo de entrar con intención analítica ¿sí? bueno ¿qué es el punto de ignición? hace referencia a un núcleo que está en la película a partir a partir del cual poder enfrentarse al análisis sin que este análisis se presente como una especie de deriva de sentido esto de la deriva de sentido es lo que les he señalado sobre que no debería haber mil interpretaciones posibles y además todas válidas si lo piensan un poco despacio es algo imposible es decir se trata de centrar el análisis desde el principio en torno a un punto de ignición es un concepto que quizá a alguno de ustedes les suene a partir de la obra de Roland Barthes cuando él hablaba del puntum es un concepto que elaboró en su última obra le sonará la cámara lúcida en ese caso para abordar la lectura de una serie de fotografías en esa obra Marx contraponía el concepto de puntum al de studium ¿qué es el studium? bueno sería aquella parte de la fotografía que el autor planifica o busca conscientemente el studium apunta a la atracción que el espectador siente por la imagen en función de su propia cultura de su saber repite a la información sobre un campo determinado a los gustos personales por algo o alguien algo que nos interesa porque se comparte el gusto por ese tema del que se trata y que podemos apreciar nos gusta la imagen porque comprendemos que quiere mostrar el fotógrafo informa representa hace significar da ganas de conocer lo que ahí se muestra reconocemos con mayor o menor placer lo que hay ahí sin goce sin goce ni dolor son ustedes pueden entenderlo la mayoría de las fotos que existen como las de prensa las publicitarias o las autofotos ya saben los selfies mientras que el puntum es esa cualidad que incluso fuera del control consciente del autor nos pincha y nos atrapa es el pellizco que sentimos cuando vemos una buena imagen no siempre explicable pero que siempre aporta una dimensión extra a la comprensión de esa imagen es algo al contrario que el estudio que es externo que es obvio el puntum es algo íntimo y a menudo innombrable vendría dado por la fascinación por la emotividad que provoca una respuesta en el espectador algo que no se busca sino que sale de la escena para pincharnos su aparición en la construcción de la foto documental no suele ser consciente basta comerlas para percibir esa punzada en pleno rostro se dan siempre dentro de un encuentro azaroso nunca premeditado no hay teatralidad es lo que se ve pero que el fotógrafo no vio en el momento de tomar la fotografía en el caso del cine del cine sí suele ser más premeditado por más que las consecuencias últimas nunca son totalmente previsibles ¿cómo sería una imagen similar a esta ya que hemos tomado como arranque este motivo del jarrón ¿cómo sería una imagen como esta en la que sí existe un puntum sobre todo en la imagen de Roma es totalmente evidente ¿cómo sería una imagen que fuese un jarrón pero que entrasen en el nivel del estudio? Pues seguramente sería algo habrían millones de ejemplos pero les pongo uno que he encontrado rápidamente en Wallapop imagino que Wallapop se conoce también en Colombia ya saben esta red de ventas de todo tipo de objetos a precios populares como digo es una foto de Wallapop que podría estar vendiendo nuestra suegra espero que no me oiga y creo que no hace falta mayores explicaciones ven la diferencia las tres primeras imágenes sin duda tienen puntum algo que como hemos dicho nos toca pero no entendemos por qué claro si no han visto las dos primeras películas no pueden saberlo no pueden saber por qué hay un puntum pero la de Roma sin duda esa jarra rota del pulque por cierto volvamos con las preguntas ya si ustedes también participan si me he explicado bien si ustedes han entendido y si no pues lo intento explicar de otra manera ¿alguien sabría decirme alguna otra imagen en Roma escena secuencia en la que se vea claramente este concepto de puntum piensen un poco ¿dónde está Cristian que me habló del puntum desde Bartes que va a tragar las fotografías de Abad ¿qué piensa? Abad como sabes no sé si sepas allá es nuestro fotógrafo testimonial ¿no? pues seguro que le suena este trabajo de Bart no veo a Cristian por acá ¿sí está? ¿sí está? sí, sí buenas tardes estaba poniendo mucho cuidado pero al mismo tiempo me quedé pensando en pues sí en lo que estaba explicando el profesor Torres buenas tardes para ustedes de acá de Bogotá buenas noches buenas tardes ¿qué tal? y sí sí digamos que casualmente tengo acá el libro en la mano de Bart y yo lo estoy trabajando creo que lo he leído tantas veces que todavía considero que cada vez hay que leerlo más pero tengo muchas ideas en la cabeza de lo que ha dicho estoy tomando los apuntes muy juiciosamente porque pues rápidamente pues sí la película yo la la vi dos veces digamos a partir de esta clase siempre quise verla y pues sí yo creo que como usted lo dijo en un momento cada película hay que revisar bien qué es lo que le gusta para saber sobre qué sobre qué digamos cómo comenzar a hacer un análisis creo que usted también estará de acuerdo que seguramente no hay un análisis específico hay como una hay múltiples formas de abordar un análisis para en lo cinematográfico y digamos que yo creo que cada uno parte de las sensaciones que le transmite la película o la cinta o el material audiovisual que se está analizando para poder encontrarlo pero efectivamente ese puntum y ese digamos Estudium pues parece que sí no solamente en estas teorías de VAR creo que se ha ido el ¿ahora me escucha? ahora ahora entonces sí digamos que sí no efectivamente el puntum y el estudio pues en la geografía en lo que trabajaba es muy claro su punto y pues estoy con muchas ideas de lo que usted ha dicho estoy con muchas razonando entonces no sabría qué poder decir bueno gracias por la sin problema Cristiano gracias por la intervención sí un poco la idea es como ven les voy les voy comentando les voy describiendo varios conceptos teóricos y reglas alrededor del método pero de nuevo mi intención no es digamos que se aprendan esto de memoria o que lo apunten y quede y quede ahí como unos simples apuntes simples siempre son importantes los apuntes ¿verdad? lo que quiero es que lo apliquen y lo más importante es aplicarlo sobre la marcha si lo aprenden en memoria y luego se les olvida pues poco poco hacemos ¿no? con con este trabajo importante que sepan aplicarlo entonces por eso les preguntaba sé que no es fácil de repente pues ya va siendo mucha información y además ponerlo en relación con la película yo ya la tengo muy trabajada pero seguramente para muchos de ustedes es la primera vez que la ven la película digo y bueno pues les será difícil además escuchar nuevos conceptos teóricos y encima aplicarlos a a una película que tienen muy reciente pero hay que intentarlo de nuevo lo más válido de de que estemos reunidos aquí 30 personas además con el océano de por medio es que es un laboratorio yo soy el primero que aprende con con estos con estos talleres y se lo tienen que tomar en serio quiero decir no es lo mismo trabajar solo en su casa delante del ordenador con una película que tener la oportunidad fantástica de bueno de compartir este trabajo conjunto se van a dar cuenta a poco que vayamos entrando en la película que van a ir surgiendo cosas muy interesantes que solo van a aparecer en en el análisis si somos capaces de trabajarlo en equipo ¿no? bueno irán saliendo cosas como mínimo sí creo que están de acuerdo en que la la jarra rota del en Roma tiene que ver con el puntum bueno pero eso eso todavía hay que demostrarlo entonces para eso vamos a a ver esa parte de la escena la escena larga bueno es una secuencia con varias escenas vamos a ver solo una parte de esa escena en la que ya Cleo ha bajado desde la fiesta que está teniendo la bueno sus señores en la parte superior baja ese submundo de la casa del hogar de la hacienda y está celebrando su embarazo con con una amiga si si ven que claro por el tema de conexión no sé bien si va a funcionar el vídeo entonces en la medida que vean que no no funciona o va demasiado a saltos pues díganmelo y bueno pues en ese caso voy eligiendo un poco fotogramas pero bueno vamos a intentarlo primero con con el vídeo en movimiento a ver si funciona bien vamos allá el sonido no 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 parece Lorenzo no se oye vamos a ver yo si lo estoy oyendo si acá acá no es porque hay que darle vamos a ver hay que estudiar en el audio en principio lo tengo igual igual que el sistema debería ser auriculares no vamos a empezar a ver si ahora se oye ahora se oye no ah tampoco cuando vas a interrumpo que pena es que es por lo que no se ha compartido el sonido del computador y el profesor Lorenzo tiene sus audífonos entonces nosotros no podemos escuchar tiene que compartir el sonido del computador sí yo tanto a ver eso es chulearlo cuando tú vas a compartir la pantalla antes de compartirla eso me lo enseñó quien habla también Laura Laura sí hola ahora sí ahora sí su merced tendría que dejar de compartir pantalla y cuando lo vaya a volver a hacer ahí hay una opción que dice compartir sonido del computador a ver ahora se oye no pero si no te es todavía necesario el sonido pues un segundito pruebo todavía una cosa vamos a ver igual que el sistema nada no no se oye voy a voy a quitarme los cascos un segundito ahí sí ahora sí ahora sí ahora sí ¿estaba yendo? sí ahora sí seguro hay una interferencia ahí pues sería que cortes la secuencia y luego te pones los cascos sí ¿se oye? hola ¿se oye? pero no está no está andando hola sí te escuchamos te escuchamos pero no está andando ¿no? ahora a ver ¿se me oye ahora porque necesitas? te escuchamos a ti pero no está rodando ahora sí a ver sí sí ahora sí vale perfecto hola hola otra vez para escucharlo bien hay que escuchar el diálogo bien gracias 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 a los bebés el traguito le hace bien te espeja ahorita que puedes besa el sombrero y de la esquina me mataron su hijo en agosto entonces por un pleito de tierra pero tú tienes vida o no de vida ¿qué es que? ¿mejor un té? no mejor un poquito por eso por un hermoso 1971 por la salud de tu bebé salud no te preocupes no te preocupes el vídeo se veía bien sí yo creo que sí sí vale perfecto bien lo han oído por tres veces se nombran elementos alrededor de la vida y de la muerte en primer lugar Cleo cree que el aguardiente puede hacer daño al bebé en segundo lugar la amiga le cuenta que a una mujer le han matado a su hijo los del pueblo por un pleito de tierra como el que seguramente tiene la propia madre de Cleo como se ve en otra escena de la película y en tercer lugar la amiga le dice que ella tiene vida haciendo referencia al embarazo además finalmente ya saben se brinda por la salud del bebé pero Cleo como han visto no llega a beber porque antes alguien empuja y se estrella la jarra contra el suelo hay además un par de datos suplementarios que hacen de esta escena de la altura en este caso de una jarra hacen de esta escena muy interesante por un lado no se los si lo saben es algo que además le debo la gracia y tengo la gracia a profesor Goyes porque me puso sobre la pista digo el pulque es una bebida sagrada precolombina por lo que de alguna manera se relaciona con el sacrificio a un dios primitivo no voy a profundizar en esto ahora pero les invito al congreso que les he comentado pues ese precisamente será el núcleo de mi intervención por otra parte hablando de núcleos otro dato interesante es que toda esta larga secuencia que ya he comentado que está dividida en diferentes escenas ya saben que nos lleva de la parte superior de la casa donde los señores festejan por su lado la naridad hasta esas profundidades de ese universo digo que esta secuencia está justo en el centro geométrico de la película bueno como ven ese es un dato muy interesante ¿no? la película dura alrededor de dos horas trece minutos pues esta esta escena esta secuencia está alrededor de un minuto de pocos minutos ¿no? se lo señalo porque sin duda el centro geométrico de una película es otro lugar muy interesante que siempre debemos indagar cuando analicemos una película en este sentido siempre es interesante también hacerse una especie de mapa de la película con la que trabajemos mapa en el sentido de dibujarse una línea temporal donde vayamos situando todos los hitos del relato yo le mostraré uno que estoy haciendo a partir de Roma pero ya se lo mostraré la semana que viene trabajaremos a partir de ese mapa por último en cuanto a esta imagen del jarrón alguien querría añadir algo y así luego pasamos a las preguntas a la pregunta de esta primera parte de la intervención si nadie quiere añadir nada yo sí les preguntaría algo sí es que alguien aquí por ejemplo Jairo Tarapuiz dijo algo cuando tú habías preguntado sobre el puntum pero lo escribió luego y quizás eso que él escribió que era él no sé si no es que no tiene micrófono me parece Jairo Tarapuiz pero él habla dice que tal vez hay puntum en el plano con la espuma del piso y al relacionar eso con esto pues quizás lo había dicho antes y nos vamos a apuntar porque efectivamente en la segunda parte de la clase de hoy vamos a trabajar esa escena y pueda salir sí estaría de acuerdo que esa sería una imagen es complicado porque está esa cosa bueno pues casi celosa de de esa espuma del suelo pero claro cuando empezamos analizarlo incluso ya ha salido con las intervenciones anteriores de Jairo de Fabio de Tatiana hay algo en esa espuma que tienen que ver incluso con una lucha de clases pero bueno ahora llegaremos a eso en concreto ahora me estaba refiriendo a esta imagen de la jarra rota que hemos dicho que tiene que por supuesto ahí hay un puntum y quería saber la opinión de todos hay alguien que no ve para nada o no ve la importancia de un concepto así cree que aquí no hay un puntum bueno opiniones al respecto hagamos una una paradita ahí para para ensoñar en términos de bachelar ensoñar un poco este plano que es magistral por lo menos para mí sí bueno pues denme un minuto yo creo que ahora quizás es un buen momento para esa primera tanda de preguntas que me decías Julio sí yo creo porque se puede aprovechar aquí unas preguntas piensen un poco denme un minuto vuelvo enseguida y en nada en 30 segundos vuelvo y tenemos esa primera tanda de preguntas puede seguir siendo a partir de esta imagen del punto por ejemplo para incertarles un poco a pensar si les recuerda algo ese líquido pastoso metido en esa rendija del suelo vuelvo enseguida bueno pues nos dejo ahí con la con la pregunta tipo publicitario pero en este caso es una obra de arte así que lo real queda aquí directamente imbricado al espectador y valdría la pena que que hablemos algunos que digamos algunos como en esta fase como estamos en el curso por ejemplo hablando con absoluta libertad de un fragmento de cada película que los que han visto ese es un ejercicio que estamos haciendo en el curso y aquí pues lo hacemos dirigido y para los que no son del curso pues igual o sea igual no sé que se les ocurre ahorita que piensen un momentico y es verdad no para para ahora moreno dice que a ver para quién para Oscar Escamilla la jarra no es lo único que se rompe si es es verdad o sea hay otras dos o tres cosas que rompen bueno varias pero para unas tres cosas que rompen en la película de una forma radical radical si quieres hablar Oscar pues chévere por favor toma la palabra si está estábamos es que Oscar plantea Oscar Escamilla plantea que no es la única cosa que se rompe entonces si quisiera tomar la palabra Oscar pues chévere que nos diga algunas cosas me escucha profe si Oscar si por favor buenas tardes a los compañeros y buen día al profesor Torres este no lo que yo digo es que no es lo único que se rompe la jarra es decir es una sucesión de cosas que se rompen dentro de la película también se rompe el vidrio cuando el niño le arroja al otro a su hermano mayor ese elemento en la casa que rompe no solo el vidrio sino también golpea el carro el carro mismo que empieza relativamente nuevo y en la medida en que va pasando el tiempo se va dañando y se va rompiendo como el matrimonio de la pareja que además también se rompe se rompe la unidad familiar se rompe la vida misma y la tranquilidad con la aparición de estos tipos cuando están comprando la cuna en la matanza esta que es la famosa matanza de los años 70 en México también se muere la esperanza si se quiere de alguna manera con de alguna manera la quema esa que hay en ese bosque es muy llamativo también eso es casi como si fuese la película anticipara todos los males que hoy en día vemos si se quiere hay también el rompimiento de la infancia y de la niñez desde cuando la madre les dice que hemos venido de vacaciones porque su padre va a sacar las cosas el matrimonio se ha acabado y es también el rompimiento de la mujer de la indígena cuando rompen llanto y confianza que ella no quería tener a ese bebé y sin embargo lo ha abrazado es decir una serie de cosas que se rompen dentro de la película que no son solamente esta jarra que es probablemente lo más digamos evidente como ruptura pero no es lo único que se rompe y lo segundo que quería decir es a mí sí me parece muy particular que una película tan latinoamericana pueda ser entendida en una digamos por alguien como usted que no es latinoamericano y luego quiero hacer una pregunta bueno gracias Oscar muchas gracias Oscar muy interesante yendo yendo por la parte final pero es una anécdota yo sí soy latinoamericano soy español me siento sin duda a mí me gusta decirlo más como iberoamericano porque así me incluye en eso pero pero bueno eso es la anécdota ha marcado usted un tema muy interesante que efectivamente y volvemos al tema de Netflix como porque Netflix lo que no funciona pues rápidamente lo sacan de la parrilla y además están los datos muy evidentes como una película siendo en el fondo tan primero iberoamericana pero además pues eso de nuevo es como una obra de ensayo autobiográfica de autor ¿no? cómo cómo es posible que haya tenido tanto éxito imagino que ustedes no no he insistido un poco a veces hago contextualización de la película pero bueno aquí es muy obvio porque es de sobra conocido por todos ustedes que la película ganó varios Óscares es decir digamos ha entrado en en el gran en la gran catedral del cine mundial además comercial etcétera ¿cómo cómo una historia así ha podido llegar tan tan lejos a tantas personas? Bueno pues eso tiene que ver sin duda con la otra parte del título de nuevo ¿no? de ese ensayo de autor autobiográfico hacia el cine clásico es que en el fondo al final lo que dibuja la película es un relato clásico estamos adelantando mucho llegaremos a eso imagino que a muchos de ustedes esto de que Roma sea en el fondo un relato clásico les les chirría un poco llegaremos a eso Lorenzo hay una hay una hay un chat de Aura Moreno me gusta mucho porque ella dice que también se rompe el techo cuando cae sobre el lugar donde están los bebés y es verdad cae en pedazos encima sí eso es una imagen esa escena del vídeo la vamos a ver en vídeo un poquito un poquito más adelante pero fíjense si era Oscar el que ha intervenido antes ¿no? sí sí pues Oscar y esta compañera ahora me están diciendo un montón ya de quiero decir antes se han quedado callados porque les bloqueaba esto del punto en el estudio pero me acaban de decir un montón de escenas en las que surge el punto y es interesante porque a ver hagamos un poco de dónde venimos yo he empezado a explicar lo que es el punto de inición el punto de inición tiene que ver con el punto y ahora vamos a ver que el punto de inición es algo más que el punto pero mientras que como acabamos de comprobar y ha salido de ustedes está funcionando este laboratorio ¿no? ha salido de ustedes varios puntos en los que hay o surge ese punto no en todos esos puntos en los que hay punto encontramos punto de inición punto de inición en un relato clásico suele haber uno dos a lo máximo si es un relato clásico moderno pues si suele haber más digamos con menos potencia pero muy dispersos y aquí al menos en esta película hay uno ¿no? que es además el que marca que al final nos nos dirijamos hacia un relato clásico en seguida sí Lorenzo discúlpame por favor es que ahora Moreno dice que tiene otro en mente y pues sería bueno que no lo contara y también Omar ha hecho una captura de pantalla que vale la pena que la comparta muy bien hay que muy bien hay que trabajar porque estamos conversando hola sí qué pena con ustedes es que no quería interrumpir pero sí tenía otra en mente y de hecho también quería preguntar bueno me causó a mí también impresión el momento después de que ella bueno que el jarroncito se rompe y ella sale de ahí que es como de tanto ruido de eso luego de que ella ve la escena de que esta persona le está coqueteando sí olvidé el nombre sí bueno sí a ella una de las personas invitadas en la fiesta ¿no? sí que de hecho es como la patrona ¿no? es la patrona de ella bueno ella sí ella perdona ella es la señoría Sofía Exacto sí cuando ella sale de todo eso a mí también me impactó mucho porque ella se queda mirando hacia el bosque y ella es prácticamente la primera persona que empieza a ver cómo sale el fuego pero es algo que no es tan claro ¿no? No pero Aura perdona perdona enseguida te vuelvo a dar la la palabra porque seguro que es interesante lo que estás comentando fíjate de nuevo estamos con con qué qué difícil es recordar las las películas estás confundiendo dos dos personajes efectivamente eso que dices pasa en la escena pero no es la no es la señora Sofía la primera que ve el fuego es Cleo no 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 estoy hablando de ella o sea estoy diciendo después de que ella ve que a la patrona le están coqueteando y la patrona se va ella sale sí ella sale del lugar y se queda mirando y eso me impactó mucho porque además la cámara se queda ahí bastante tiempo o sea uno empieza a ver como ella es la primera que empieza a ver esas chispas en el bosque y ella igual como que siempre está viendo esos momentos donde se rompe algo también cuando el carro cuando el carro siempre entra chocando ella es la que está viendo cuando se cae el techo ella está viendo y siempre está como como que es la primera que percibe lo que pasa en ese sentido quería preguntar también si esa percepción del punto es como muy personal también o sea no sé si he entendido bien yo la verdad no había tenido mucho contacto con este concepto es personal o sea cada uno puede encontrar como un punto diferente reflexionemos un poco sobre esa pregunta que es interesante yo ya tengo mi opinión y de alguna manera ya la he ido avanzando ¿no? ¿qué creen? que cada una película como Roma ya estamos viendo Colo César lo estaba diciendo antes que es una pura obra de arte todo nos puede gustar más o menos pero vemos que es una película muy trabajada muy elaborada una fotografía exquisita la de un actor es teniendo en cuenta que creo además que era una tiz novata había hecho algo de teatro bueno todo es una cosa exquisita ¿no? de película teniendo en cuenta todo eso de verdad podemos pensar que que cada uno puede encontrar un punto aquí y otro en otro lado piénselo un segundo ya saben Cuarón estuvo no recuerdo ahora exactamente pero como como diez años pensando la película dándole vueltas es su infancia es una relaboración continua de ese lugar mítico de la infancia perdón a veces es que le había dado la palabra también a Omar para que mostrara su captura y yo creo que la pregunta que hace ahora que es tan valiosa pues la vamos elaborando vamos elaborando allí Fabio Arevalo dice que la incubadora es un puntum también bueno estamos confundiendo ya ahora dos conceptos no confundiendo sino una cosa es la elaboración del punto en la fotografía digamos en el plano fijo de la fotografía y otra cosa es el punto de inición que se va a volver muchísimo más rico en el relato pero pero por ahora Omar me estás escuchando muestra puedes compartir la pantalla tocaría yo creo que lo puedes hacer profe creo que es más fácil si van al chat y allí está la imagen ah ya pues está compartiendo la pantalla del profesor si ya es que la estoy bajando yo no me había visto está en el chat de Lorenzo para todos creo que hace ruido para esta pregunta sobre voy con esto otra cosa que tal vez tiene relación con lo que estaba mencionando Oscar sobre como las cosas que se repiten en otras épocas y en otros contextos hablaríamos de las elipsis o sea tenemos en la forma geométrica que está construida un rombo que es el mismo rombo o es similar al rombo del momento en que el agua llega a la coladera en la escena del título al inicio de la película hay un círculo dentro del rombo hay un líquido en el caso del inicio es un líquido claro es agua con jabón en el caso de lo que de la imagen que nos muestra el profesor pues es un líquido turbio que es pulque ahí hay ya una anotación al margen y es que el pulque en la cultura mexicana fue proscrito como algo sucio como algo que pasa parecido con la chicha en los años 50 aquí en los años 40 aquí en Colombia bueno y además tiene una textura muy similar al de la chicha y sigue siendo el pulque hasta hace muy poco mal visto por las clases medias del DF como algo sucio ¿sí? y bueno ya es demasiado finito ¿no? pero Cuarón está metido en ese en ese en ese contexto ¿no? o sea él es un clase mediero de algo así como chapinero alto en Bogotá de Solita Roma en el DF hoy en día bueno un poco más venida menos que en esta época de la película pero es eso es esto y retomando un poco el tema del líquido que llega a los pulmones del niño también es un líquido sucio muy bien entonces son como los tropezones que van a encontrar en un relato que abren elipsis que dejan algo en silencio un rato que es un detalle que está allí y que uno se va a volver a encontrar pero tal vez los términos no son los más apropiados porque estoy metiendo otro tipo de teoría acá pero está bien está muy bien de hecho Omar ha dicho algo muy interesante que es que efectivamente ya saben que la bebé es una niña nace muerta pero la causa de la muerte se dice literalmente en un diálogo es porque se inunda se le inundan los pulmones y bueno yo lo tenía apuntado un poquito más adelante enseguida vamos a llegar a ello hay una relación entre Clio y algo que podemos llamar así en general como un agua un agua turbia pero no un agua turbia turbia vamos a llegar enseguida a ello pero seguimos todavía las últimas consecuencias de este plano por cierto leo me parece muy buena también la intervención de Jaira en el chat dice roto el jarro de semen rota las esperanzas de eternidad jarra que rompe el piso hueco que reemplazará al útero volvemos otra vez a lo mismo fíjense yo tenía aquí apuntado algo que es que tiene que ver con todo esto que estamos comentando bueno que están comentando ustedes de nuevo fantástico el laboratorio está funcionando y es que en este plano ciertamente hay algo escatalógico pero no solo desde el lado digamos más turbio o como se ha apuntado no sé quién decía que el pulque en un momento dado en la historia de México se entendía como algo sucio es que está en lo más sagrado lo más tradicional porque en la tradición sagrada de la que proviene el pulque ya hemos dicho que el pulque es la vida de los dioses digamos el mito que explica esa por qué el pulque es la vida de los dioses dice que ese pulque es el semen del dios que cayó sobre la tierra para secundarla fíjense que interesante y pongan esto en relación al sentido tutor aquí efectivamente si solo actúa el sentido tutor digo en la lectura de esta imagen nos está hablando solo de esa parte más escatológica o de algo sucio o de cómo no deja de mostrar la clase social de Cleo que queda rota por la opresión de los señores que están encima claro todo eso también está pero no podemos olvidar esta parte que es que además escapa a lo que quiera al fin y al cabo decirnos Farón que es como les digo esta tradición sagrada de lo que es el pulque dos anotaciones si me lo permite Lorenzo pues las pulquerías siguen teniendo vigencia y sobre todo quienes van allá son los jóvenes yo te contaba Lorenzo que yo estuve en tres o cuatro pulquerías y estaba llena de jóvenes y jóvenes universitarios y lo que ha dicho Omar es como tiene una relación porque aquí en Bogotá hay un barrio donde los jóvenes comenzaron a ir a tomar chicha la chicha sagrada fue reemplazada por la cerveza por problemas de orden político y que han vuelto a tomarla pero es absolutamente vigente eso no no está digamos dentro del turismo mexicano de la oferta turística mexicana pero es lo que más se hace en las pulquerías claro sale del del lado turístico digamos de de la guitarra de no sé claro tiene que ver con con una parte mucho más auténtica de lo que supone la cultura mexicana sin duda y una notación que tal vez la recuerden en la imagen en la secuencia y es que Cleo se le da aguardiente pero ella dice que no porque eso le puede hacer daño pero que en cambio el pulque la referencia es que le va a ser bien eso es eso es muy bien están las dos cosas las dos cosas eso hace muy rico a un texto que a partir del mismo elemento estemos o el director esté trabajando como si fuese un mago un equilibrista con dos elementos que son totalmente contrapuestos algo que le pueda hacer bien pero fíjense que y alguien lo ha dicho antes también que por cierto no hemos dicho nada al respecto efectivamente la película casi lo podemos entender como una continua una línea continua de roturas de continuas roturas de esa familia de todo lo que tiene que ver con la vida de Cleo pero vamos a ver si al final encontramos algo de reconstrucción y entonces estaríamos en lo clásico Omar acaba de compartir el voy a ver si lo puedo mostrar a todos si me deja sacarlo de ahí que ya que nos lo ha mandado vamos a vamos a traerlo no se preocupen que a esta imagen vamos a llegar enseguida es una imagen que nos manda Omar y por supuesto está ahí muy bien van a ver igual que la película es una constante línea de ciertas roturas rupturas es también toda una línea de momentos en los que Cleo se relaciona de alguna manera con un agua turbia lo vamos a ver y volviendo a una de las preguntas que nos hacían si aquellas imágenes donde hay un puntum puede ser personal de cada persona bueno siempre puede haber algunas fotos que solo le valgan a esa persona de hecho en el libro La cámara lúcida uno de los ejemplos famosísimos que utiliza Bartz es una foto de su madre claro seguramente esa foto de su madre a casi ninguno de nosotros nos parecería que tiene un puntum para él lógicamente por su historia familiar si hay un puntum para él pero cuando ya estamos en una obra artística es decir no en una fotografía que se supone que es para un álbum familiar cuando estamos en una película de categoría artística la mayor parte de las veces va a haber una mayoría de espectadores que localicen todos ellos los puntum en los mismos sitios la mayoría de las veces esto hemos dicho que tenemos un método científico pero no es una ciencia exacta como por cierto no lo es casi ninguna quitando exceptuando las matemáticas y lo mismo va a pasar con el punto de admisión en este caso con más razón todavía porque el punto de admisión sin duda tiene que ser algo compartido por la mayoría de los espectadores o no lo es se hace de claro pero bueno antes de seguir con esa explicación de este concepto tan importante de punto de admisión alguna todavía alguna pregunta de bueno de todo lo que hemos estado comentando hasta este momento una última oportunidad en ese sentido luego al final de la sesión tendremos todavía otra sesión de preguntas pero queda claro todo hasta el momento bueno continuemos y yo estoy muy pendiente aquí del chat estupendo bien decíamos que que este concepto de puntum tiene mucho que ver con el de punto de admisión que ya saben que es un concepto que propone nuestro maestro Gonzalo Arrequena pero no obstante cabe señalar algunas diferencias importantes ¿cómo explicarlo? bien para Barthes el texto cualquier texto es sin duda un objeto de uso de uso estético de uso placentero incluso gozoso pero al contrario de lo que preconezamos en la teoría del texto en el método de análisis textual que les proponemos para Barthes en el texto puede haber infinitas lecturas claro si lo piensan un poco eso condena de manera inexorable al texto a tener un sentido disperso desarticulado bueno puede haber ciertos textos que efectivamente jueguen a eso de alguna manera que esa sea digamos lo más importante pero en la mayoría de los textos por más que sean clásicos o no eso de las infinitas lecturas del sentido disperso pues se hace bastante complicado porque pónganse en la mente del director cuando se pone a escribir un guión a pensar la película o a dirigirla él quiere contarnos una cosa muy íntima suya y que para él tiene un sentido muy claro con qué derecho puedo decirlo de alguna manera con qué derecho luego nosotros nos ponemos a decir que eso puede tener infinitas lecturas bien bien como le decía Barthes habla del texto como un lugar de goce y también también en cierta manera de sentido o sea el sentido como algo que es producido sensualmente pero al margen de ese sentido erótico que encuentra Barthes en el texto González Requena subraya la innegable capacidad de producción de sentido del texto señala que no todo en el texto es solo placer o goce incluso y aquí viene lo importante incluso que quizá lo más importante no es esa dimensión digo esa dimensión de placer bueno lo estamos viendo todavía tenemos esa imagen impresionante de la jarra rota precisamente en Roma lo que se juega en Roma su sentido su horizonte simbólico es un espacio bastante alejado del placer la mayor parte del tiempo ¿verdad? y sin duda muy cerca al sufrimiento muy cerca al real porque incluso cuando ahí se juega algo que tiene que ver con el placer con el goce aparece la violencia el puntum salta hacia nosotros y ahora les pido de nuevo por favor que intenten aplicar esto que estamos trabajando y echen mano de la memoria de la película hasta donde llego hasta donde recuerdo yo ahora también puede que me equivoque pero me parece que no solo hay una bueno seguramente hay alguna más pero hay una escena muy clara en la que efectivamente ahí vemos que está presente el placer el goce y sin embargo incluso en esa escena salta el punto ¿alguien sabe a la escena a la que me refiero? bueno vamos a verla y enseguida se darán cuenta como ven bueno recordarán la escena es el momento en el que la escena en la que va a perder su virginidad un largo ejemplo de lo que sería un momento de placer de goce pero como ven es un ejemplo muy ilustrativo de algo que salta desde la imagen hacia el espectador en el fondo teniendo en cuenta este esta elaboración o esta explicación que estamos haciendo del puntum en relación al punto de inición en el fondo lo que más nos interesa del método que les propongo es como las películas construyen la subjetividad humana se preguntaban porque justamente ahora les digo eso que tiene que ver con el puntum con el punto de inición bueno pues es que ese elemento esa característica que les le otorgamos a una película que es una obra de arte esa característica es lo que va a diferenciar al punto de inición del punto antes de seguir con ello hagamos un pequeño receso en cuanto a que entendemos por sentido como ven estamos hablando todo el rato del sentido ¿no? hemos puesto en relación a Bartz a la teoría de Gonzalo la Pequena entonces para explicar el sentido y habla de sentido en sus tres acepciones ya saben significado el sentido tiene que ver con algo que significa algo pero también con un sentimiento y una tercera opción obvia que es el sentido como dirección ¿no? bueno aquí como en la imagen hay también una dirección muy marcada se está poniendo en juego los sentimientos de Cleo pero también los de él los de Fermín el chico y por supuesto siempre hay un significado de por medio bueno el texto artístico y Roma lo es es un espacio de experiencia para el sujeto pero cuidado no para un sujeto de la codificación y la descodificación como se puede desprender de este modelo comunicativo clásico modelo muy simiático imagino que varios de ustedes se vienen de los estudios de comunicación por el senador digo cuando hablamos de la experiencia del sujeto este esquema no no este modelo no nos vale porque el sujeto el sujeto que se construye en el texto artístico es un sujeto que tiene que ver con la experiencia es un sujeto de la lectura y de la escritura entonces partimos de la idea de que el texto artístico se configura como un espacio huella que da testimonio del esfuerzo de un sujeto por rehacer las palabras que le permitan afrontar su experiencia y es que en una buena película en una película que tiene que ver con el arte a lo que nos enfrentamos es a una experiencia eso sí que puede ser diferente en cada en cada espectador pero lo que nos muestra la película es sólo eso es pura huella y eso no se puede cargar ¿verdad? bueno por eso aquí el interés fundamental del texto artístico reside en que nos permite ceñir la experiencia del sujeto de ese sujeto que experimenta la película en este modelo de análisis que les propongo es importante subrayar que es el texto en última instancia el que elige al sujeto al analista en tanto el sujeto se siente afectado por ese texto y no por otros ante esa emoción que se vive como una verdad podemos decir como una verdad del sujeto del inconsciente y por eso una verdad oculta el método de análisis textual que aplicamos parte de una interrogación no entendemos por qué nos interesan ciertas películas pero sabemos que nos interesan que nos han interesado y sabemos que tienen sabor el sabor de una experiencia que en ellos ha tenido lugar bien necesitamos comprender ese sabor por eso analizamos las películas pero no es una pregunta lo que lanzamos pues las preguntas ya saben si son respondidas enseguida hace que nos aborramos del texto y si no lo son desconectamos quiero decir lo que nos atrae de la buena obra de arte sea clásica o no es que nos devuelve una interrogación que es algo muy diferente a una pregunta porque la interrogación nunca es respondida y por eso volvemos una y otra vez sobre ciertas películas ¿a qué película me refiero? pues piense en sus películas favoritas aquellas que año tras año o que a cierto tiempo sienten cierta necesidad de volver a ellas ¿por qué? porque hay algo en ellas hay una interrogación que se renueva en cada visionado que hace o que sienten la necesidad de volver sobre ello para revivir de nuevo esa interrogación ante esa emoción que nos mueve nos interrogamos sobre qué es lo que nos convoca a esa película como decía antes y les propongo una forma de comenzar tratando de localizar en la lectura aquello que concentra una mayor intensidad emocional lo que nos hace retornar a esa perdón a esa obra de arte lo que nos interesa en tanto que se nos resiste o lo que nos reclama pero a su vez nos resulta aparentemente indecible evidentemente no se trata de decir lo indecible lo indecible es la experiencia aquello que no circula que no pasa en estos procesos comunicativos que no puede ser codificado como información o como significación por eso no tiene sentido abordar el análisis del texto artístico desde el paradigma comunicativo pues sería precisamente aquello que comunica mal lo que incitaría nuestra pasión cuando digo modelo comunicativo ya saben me refiero a que la obra de arte no se puede resumir en un acto de comunicación en un supuesto mensaje que lanzaría el autor no nos importa pues lo que en la película puede ser entendido sino lo que en él puede ser saboreado gozado y padecido es la pasión del sujeto en suma lo que nos interesa por tanto tenemos que enfrentarnos a la dificultad que existe a la hora de decir de utilizar el lenguaje para hablar de nuestras emociones emociones que en última instancia están alojadas en nuestro inconsciente pero que los textos artísticos los buenos textos artísticos nos ayudan a que emerja y es que todos sabemos sabemos de la imposibilidad de comunicar de transmitir al otro eso que después de todo es lo más importante la pasión del sujeto su experiencia de lo real a través de las películas sí podemos tocar eso y películas como Roma en las que constantemente lo real esas rupturas esos puntum estaban presentes pues ayudan a ello pero cuidado ahí reside una de las paradojas del modelo de análisis textual que aquí ponemos en funcionamiento que el interés de su objeto de estudio se concentra con especial intensidad en algo que en el fondo de algo que en el fondo no se puede hablar claro estamos hablando y tiene que ver con el puntum tiene que ver con el puntum de unición estamos hablando de lo real es decir de todo aquello que no está hecho para el hombre y por ello con ello chocamos así como es difícil hablar de lo real la labor fundamental del análisis textual será tender bueno pues una especie de puentes hacia nuestro inconsciente que como ya hemos dicho es donde se aloja esa emoción que nos moviliza hacia las películas y el primer puente será ese que nos conecta con el momento de máxima tensión emocional entre el texto entre la película y entre el espectador entre el sujeto el punto en el que el texto toca al sujeto con más intensidad pues bien ese punto que venimos describiendo ese punto de máxima intensidad es el punto de emisión que de nuevo tiene que ver con el puntum de Barth pero que como ya van viendo de alguna manera va mucho más allá González Requena lo define como el lugar del texto que quema al sujeto que lee es el lugar de lo indecible de lo real el punto en que el texto interesa más al espectador no bueno entonces el lugar que centra el sentido de la película es un momento de tensión de máxima potencia que magnetiza todos los demás lugares del texto y por cierto es un momento y eso es una pista que les va a ayudar mucho a localizarlo es un momento por decirlo de alguna manera en el que ya no hay vuelta atrás en el relato es decir que cuando sucede lo que ahí sucede ya no se puede volver hacia atrás suele ser algo que le pasa al protagonista y a partir de ese punto digamos que su vida cambia por otra parte el punto de admisión puede esconderse a la conciencia del analista ya saben sobre todo si como hemos dicho vamos con cierto sentido total por delante con ciertas ideologías es otra regla básica del análisis textual de este método que es que tenemos que intentar empezar el análisis de la manera más abierta posible sin prejuicios sin ideologías que vayan por delante otra cosa es si intencionalmente queremos hacer una lectura feminista o marxista o X bien en ese caso es evidente que no es escapatoria ante eso pero si lo queremos si lo que queremos hacer es realmente un análisis en profundidad tenemos que intentar empezar el análisis lo más abiertos posible sin prejuicios decir que el punto de inedición entonces puede esconderse a la conciencia del analista y del espectador y en tanto que la emoción es consciente podemos considerar esa emoción como el resultado de un desplazamiento de las cargas emocionales porque es el sujeto del inconsciente el que está en esa quemadura en la herida del pulque como ya hemos venido analizando cuando encuentren una película cuyo punto de inedición les atrape bueno pues esa será su película otra cosa es que no siempre es fácil localizar donde está ese punto de inedición bueno pues requiere cierta práctica yo ya les estoy dando algunas pistas y bueno vamos durante estas dos sesiones vamos a trabajar con ello de hecho es una tarea que le voy a poner para la para la próxima sesión digo cuando encuentro una película en la que localicen un punto de inedición que les atrape esa es la película que tienen que escoger para sus análisis y lo digo porque precisamente porque nos captura aunque nos deje sin habla es por lo que no podemos desentendernos de ese punto de inedición y desde ese mismo momento nuestra tarea es ocuparnos del sentido que tiene en la película en el relato entonces regla básica del análisis textual de este método tenemos que comenzar por localizar el punto de inedición el corazón del cuerpo del texto el motor que da la vida y que le hace sostenerse en su estructura y bien ahora si les toca a ustedes ¿dónde situarían teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado ¿dónde situarían ustedes el punto de inedición de la película? Yo tengo una idea no la voy a decir de momento vamos a empezar a trabajarlo hoy y continuaremos la semana que viene pero de momento me interesa a partir de de la descripción que les he podido ir transmitiendo de lo que es teóricamente el punto de inedición ¿dónde dirían ustedes que está situado? De todas maneras si alguien tiene alguna duda pues sobre todavía sobre lo que es el punto de inedición por favor que levante la mano y lo diga previamente pero directamente quiero por ejemplo Jairo adelante por favor sí a mí me parece que es muy muy importante esa imagen de de la espuma ¿no? en el patio la inicial porque ahí es donde está pues el perro ¿no? y el perro es valorado un poco más que la misma feo ¿no? entonces ese desagüe es el lugar que conecta a lo de la estratificación para mí ahí hay una gran riqueza digamos desde el punto de vista de yo el punto lo leería desde el punto de vista de Willen Plusser tengo otro concepto ¿no? como el gesto como el gesto entonces es el gesto que a mí me da la apertura es es el desagüe esas 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 bandosas diferenciadas desunidas como una comunidad compuesta por varias partes pero desunidas ¿no? por el color por las escisiones por los resquicios y entonces ese mundo de abajo que podría decirse pues es quizás el submundo en un sentido espiritual lo demoníaco y lo de arriba pero también está donde viven los niños como está configurada la casa ¿no? como está configurada la casa con los dos pisos o no sé si son dos bueno hasta creo que hay un desván en realidad no tuve tiempo de volverla a ver y si es cierto pues uno se confía en la memoria y no es una buena consejera eso lo sabe ya Cristo entonces bueno hay una cosa para mí sería como ese ¿no? como ese que me me hace ver que habemos unos tipos de personas en la sociedad mundial no solo la ley latinoamericana que estamos estratificados ¿no? por el color de la piel que se yo por la educación y entonces ella tiene esta cosa aquí en Nariño se le llama cocinera acá en Pasto la que cocina la cocinera es despectivo ¿no? la muchacha de servicio incluso es despectivo ¿no? entonces el hecho de ser indígena de ser mujer y estar ubicada en una época en México muy especial y además que la película está aliada no solo por Roma pues yo sí sé por qué se llama así pues pero de todas maneras quiero desconocerlo porque me voy a Roma ciudad abierta entonces quiero irme por ahí pero de todas maneras ese fotograma para mí es fundacional allí va a estar el carro por ejemplo ¿no? en ese garaje que es el elemento del de la pequeña burguesía ¿no? de no solo de México sino de todo el mundo ¿no? llegaremos a eso yo creo que de aquí me desprendo a una lectura increíble con calma con calma no pero muy bien a ver yo le diría Jairo muy interesante y muy muy acertado casi todo casi todo desde mi punto de vista ¿eh? lo que está diciendo además enseguida vamos a analizar esa esa secuencia del arranque que usted está señalando pero solo una una matización y por eso era lo del casi no no ahora ahora cuidado esto es importante espero si alguien más tiene la duda por favor que me lo diga no es lo mismo no es exactamente lo mismo el puntum que el punto de inición tienen que ver pero de nuevo el punto de inición va mucho más allá es mucho más importante en el sentido de que digamos bueno por decirlo de alguna manera es el el puntum más importante que en esa escena que está marcado del arranque haya un puntum en esa en esa espuma que se forma bueno en esa porquería que hay ahí ¿no? porquería pero que ya empieza a estar limpio por supuesto ya alguien alguien lo ha comentado antes pero no no es el punto no es muy raro se puede dar el caso pero sería muy raro es muy raro que justo en el arranque de una película esté el punto de inición que haya un puntum puede haberlo en cualquier lugar pero un punto de inición el punto de inición más importante en el arranque de la película es raro tiene que dar se tiene que dar cierto tiempo cierto espacio para que la cosa empiece a cuajar y acrentarse y bueno y a mezclarse los elementos ¿no? yo todavía no le voy a decir dónde creo que está pero ahí sí no estaría pero cuidado usted claro usted está hablando del puntum con lo cual estaría bien respondido si la pregunta era un puntum pero no estamos hablando del punto de inición que es se entiende usted entiende bien la diferencia entre punto de inición y puntum no vale pues hago hago un resumen de lo que estaba comentando hasta ahora que imagino que le deberá bien a y ahora hago caso del chat de Fabio a ver el puntum como hemos dicho es algo que salta de la imagen hacia el espectador y puede ser de maneras muy diversas incluso puede que no haya personajes tenemos la imagen ahí todavía del cántaro roto del pulque hay un personaje fuera del campo pero en esa imagen ahora mismo no hay ninguna persona ningún actor y sin embargo ahí vemos que hay un puntum absolutamente dibujado como le digo puede haberlo en varios momentos de la película prácticamente en cada escena hay momentos en los que hay un puntum o puede haberlo ¿sí? algo salta y capta de manera muy evidente nuestra atención porque tiene que ver con lo real del sexo o lo real de la muerte bueno de cualquiera de las gradaciones del drama humano ¿sí? vale eso en cuanto al puntum ¿en qué se diferencia el punto de inición que es un concepto mucho más importante? bueno de nuevo en resumen es el punto o el puntum de la película en el que se concentra de manera más evidente toda la emoción del espectador de nuevo es el punto en el que no hay vuelta atrás para el personaje protagonista en el que ha sucedido algo hay un acto en el que ya solo hay un sentido que es hacia adelante y además suele marcar todo todo el sentido a toda la dirección de la película y de hecho tómense en serio desde el punto de inición imagínense que yo ahora cogiese pues eso un folio en el que voy apuntando sus intervenciones y pusiese aquí debajo un mechero bueno pues aquí en el centro empezaría a formarse una mancha negra bueno gráficamente verían el punto o sea verían un punto ¿no? gráficamente pero lo interesante es que de alguna manera ese punto central empezaría a como a dar sentido a todo lo que hay alrededor cuidado eso no quiere decir que alguien puede estar ya pensándolo que el punto de inición necesariamente tenga que estar en el centro de la película puede estarlo o no el centro de la película como estamos viendo hay el cantar o roto es un punto muy importante dentro de de lo que es toda la extensión de cualquier película pero el punto de inición como les digo tiene que ver más con la emoción íntima del espectador ¿se entiende un poco más claro ahora? me permites una pregunta por fa si esto solo funciona en el clásico en el posclásico o por ejemplo hay películas que no tendrían punto de ignición por ejemplo ¿cuál es el punto de ignición en Koyani's Capsule? claro muy bien muy buena pregunta y además un gran ejemplo claro tendremos que verlo y es una película que siempre me ha interesado mucho claro bueno respondiendo a la primera parte de la pregunta si da igual que sea clásica pues clásica manierista cine de autor lo que pasa que en una clásica se ve mucho más claramente y suele ser digamos un elemento mucho más estructurante cuando es cine posclásico como sería Koyani's Capsule digamos que no hay un solo punto de ignición que estructure todo el relato sino que tenemos varios puntos de ignición a lo largo de todo el relato si usted piensa en Koyani's Capsule no sé si lo han visto al resto de sus compañeros es como en cada una de esas episodios de esa especie de bueno es también una especie de ensayo no no autobiográfico pero es una especie de ensayo documental y en cada uno de esos episodios podemos decir que hay un momento de máxima intensidad vaya pensando en los diferentes episodios y se da la cuenta ¿no? entonces da igual da igual el modelo de representación concreto pero si puede cambiar digamos su poder estructurante del relato hay varias intervenciones en el chat vamos a retomar alguna por ejemplo Fabio dice en el cine cuando todo empieza a marchar mal no me lleno de retorno pero de acuerdo desde a lo que entiendo que todo va para abajo bueno también de la escena del tipo que empieza a practicar karate que es la escena que hemos visto también puede ser la sala del hospital cuando ya murió ya tiene nadie que reviva las cosas sí eso es interesante pero cuidado claro es que el bebé muere ¿no? si ahí se acabase la película sí pero lo interesante fíjese es una película larga podría podría haber acabado ahí perfectamente y ya está y podría ser así la película y sin embargo continúa eso es importante porque digamos que ese ese es el agujero negro de la película hablando de puntos y de agujeros que es la muerte de la bebé pero sin embargo la película continúa y nos lleva a otro bueno llegaremos a ello salimos del agujero de alguna manera pero bien muy bien muy bien la reflexión Fabio vamos a ver Jairán López dice ¿el punto de inducción sería similar al punto de giro en literatura? bueno hay puntos de giro también es una técnica típica de guión ni sí ni no quiero decir seguramente el punto de inducción seguramente va a coincidir con algún punto de giro pero no tiene por qué y luego puntos de giro pues ya saben como mínimo en el guión digamos de la película estándar Roma no lo es aunque sí tiene cosas también que podría ser de película estándar digo en cuanto a estructura de guión hay varios suele haber varios puntos de giro ¿no? como mínimo dos luego según si estamos dentro de cada acto pues también suele haber algún punto intermedio intermedio de giro bueno en fin el punto de giro en literatura en guión es algo más puramente semiótico o como o como técnica ¿no? de captar la atención del espectador eso en parte tiene que ver con el punto de inducción pero cuidado de nuevo es algo que yo creo que va un poco más allá o mucho más allá ¿no? ahora Moreno dice la escena del mar bueno pues para mí es esa lo quería la vamos a analizar en la próxima sesión pero yo creo que es esa no lo vamos a explicar hoy no le voy a decir por qué pero sí me gustaría que revisitasen y que vuelvan a visionar esa escena y lo pongan en relación a todo esto que hemos dicho del punto de inicio y que además lo pongan en relación a un poco esa frase que titula mi seminario ¿no? de dos sesiones de nuevo el ensayo autobiográfico del autor a el relato clásico Jesús dice Jesús David dice que cuando plurileza sobre el embarazo en el cine podría ser lo que pasa es que pongan en práctica ¿no? las pistas o las pequeñas ayudas que les he ido diciendo ¿por qué sería ese el punto de inicio? ya sabes esa escena en la que van al cine no cambia digamos si ha cambiado algo en lo que ya no hay vuelta atrás sería cuando se queda embarazada ahí simplemente se lo está anunciando a a Fermín hombre si es cierto que desde ese momento bueno justo en ese momento Fermín desaparece claro huye huye ante eso de lo que no quiere saber nada que es el embarazo pero bueno él es un al fin y al cabo Fermín es un personaje secundario y Cleo para ella cambia algo bueno ella hasta hasta más tarde que es cuando ya va a ver a Fermín al campo de entrenamiento hasta más tarde no se da cuenta de que Fermín la desprecian y ahí sí ahí sí habría ahí sí podríamos decir que no hay una vuelta atrás también de él o sea de ella más a ver Fabio dice Fabio imagino que dices que la la escena de la playa o a cuál te refieres Fabio Fabio dice que a mí también me parece que ya no hay vuelta atrás pero en cuál no yo pensaba en la de en la del cine pero pero me aclara que el personaje secundario y esto entonces se ve que no es eso gracias Fabio no claro porque lo que decía antes es que ella por más que se da cuenta de que él se ha ido ella recuerden ella recorre toda la ciudad en autobús ya va hacia un sitio inmundo muy diferente a donde vive en la colonia Roma por más que que sea una una serienta claro y ahí sí ahí sí se da cuenta porque está a punto de golpearla ¿verdad? ahí sí se da cuenta que bueno ahí ahí se da todavía más cuenta me estaba equivocando sobre todo se da cuenta en la escena que ya hemos visto bueno no la hemos visto todavía hemos visto solo un programa en la escena de la tienda cuando Fermín la encañona y ella rompe aguas Jaira Jairán dice que bueno esto ya para Julio César Jesús Hernán dice a mí me parece que la escena de la sala de neonatos cuando se hace consciente de su embarazo y se presenta el terremoto que representa que todo se derruma en su vida no pero estamos igual ahí bueno a ver por supuesto el embarazo es un el embarazo le cambia su vida sin duda de alguna manera ahí podemos decir que hay también una no vuelta atrás ya es ya sería Cleo y la bebé pero claro es una vida no nacida todavía quiero decir que puede pasar lo que efectivamente pasa en la película que nace muerta con lo cual incluso ese embarazo como ven puede ser reversible en este caso de manera natural desgraciadamente pero no claro es decir Jesús es un buen apunte sin duda ese podría ser pero claro es que hasta eso puede ser reversible lo pierde y vuelve a su vida anterior vuelve a su vida anterior digamos exteriormente todos sabemos y eso es algo que que la película en ese último recorrido en el que la gran mayoría de películas se juega en casi todo si ustedes piensan se hace en memoria en su memoria cinematográfica hay películas que lo llevan muy bien desde el principio plantean un tema muy original y es en la segunda parte de la película donde todo empieza a fallar y todo se hace muy estándar o se hunde y sin embargo precisamente aquí en esta película después de ese nacimiento de la bebé muerta de nuevo es que nos vamos hacia el relato clásico y la película empieza a crecer de nuevo de una manera maravillosa ¿no? espero que en la próxima sesión no haya tiempo a verlo Aura Moreno ¿por qué me dices ¿eh? ¿qué le pasa a Aura Moreno? es que como ella fue la que dijo sobre la escena de la playa entonces ah bueno después ya la que ha acertado se ríe bueno claro claro pero Aura 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 nos toca convencer al resto de compañeros de que esa es la escena del punto de inyección no vamos a hacerlo hoy porque me gustaría que estuviésemos más frescos empezar con ello en la próxima sesión y sobre todo que ustedes puedan ver de nuevo esa como les decía antes esa escena pero ya con este recorrido teórico que disculpen si en un momento ahora pues se puede hacer muy pesado quizá yo no estoy tan fresco como me gustaría son las las dos y media de la mañana aquí en España pero bueno espero que les haya quedado claro y de nuevo les invito si todavía hace falta que insistamos en esto sobre todo ya con el punto de inyección el punto es algo que nos puede ayudar de escena a escena es un ejercicio muy muy bueno y intentando eso si si no pues no me parece pues eficaz y redondeando acá porque digamos de todas maneras hemos estado de largo y pues tú también te metras noches y así entonces aquí se dice nos lo cobran por por bueno sin embargo una parte de tu intervención que nosotros después no la tenemos que ver en el curso y es tú no lo dijiste pero pero es resultado de eso a nivel teórico y es la diferencia entre interpretación y análisis en esta teoría y lo digo porque porque va a darse muy pronto y ya se ha estado dando digamos cuando se habla de las varias formas de ver el punto de inyección y de los varios puntos donde comenzaba a florecer allí la interpretación del que lee pero habías dicho una cosa que me pareció interesante es que ese punto de inyección se esconde al espectador o al investigador o al lector y estaba pensando en eso porque me parecía muy útil decir que quizá pues no es que se esconda porque la interpretación si buscaría dónde está sino más bien que pronto pero te lo quería poner a parecer si más bien que el sujeto no es capaz de verlo no sé si el cambio de términos o de perspectiva sirva pero sí muy bien quería saber qué pensabas de eso no 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 perfecto las dos cosas por donde has empezado efectivamente tenemos que empezar a diferenciar y seguro que contigo lo van a trabajar entre lo que es interpretar que además eso estaría más en el campo de lo que es la pura crítica cinematográfica que está muy bien con todo el cariño pero lo que hacemos aquí o lo que intentamos aprender es a analizar y no es lo mismo interpretar que analizar o no es exactamente lo mismo hay un momento en el análisis en el que hay que pasar por la interpretación nos tenemos que lanzar pero digamos que es un un paso que debemos debemos intentar ir dejándolo hacia el final cuando ya tenemos es como de nuevo vuelvo con el símil científico un médico o un científico que hace dividir la célula en muchas partes es la mejor manera de saber cómo funciona una célula y luego reconstruirla bueno pues nosotros primero tenemos que deletrear como nosotros dividimos la célula deletrear y luego reconstruir en esa reconstrucción es el momento de avanzar cierta interpretación pero para que esa interpretación sea válida en un laboratorio como el que estamos llevando a cabo estos días tiene que ser capaz de ser compartida por la mayoría de nosotros si no perdonen que le diga es una interpretación no válida y luego lo segundo que decías muy bien de señalar cómo el punto de inducción puede estar de alguna manera oculta sí por supuesto al sujeto pero yo diría más yo creo que lo he dicho el punto de inducción suele estar oculto al consciente del espectador es decir al que al que está ahí presente de alguna manera de manera evidente pero cuidado yo siempre digo que un espectador que está en la sala de cine o analizando la película con nuestro ordenador siempre son dos realmente el consciente que se da cuenta de las cosas evidentes y siempre hay un espectador inconsciente ¿dónde surge ese espectador inconsciente? pues precisamente en elementos como el punto de inducción si somos capaces de localizar ese punto de inducción es que nuestro inconsciente está trabajando ahí bueno ahora lo ha puesto exactamente te iba a decir que ahora está bien afilada muy bien la emoción no da la pista si somos ahora ustedes cuando repasan la película y sobre todo vean de nuevo esa película esa escena de la playa piensen si hay si hay emoción o no claro el espectador consciente es muy como decirlo es un diablillo porque muchas veces nos hace digamos protegernos de la emoción sobre todo cuando se trata de emociones muy melodramáticas que entonces pues podemos pensar uy pero como voy yo a llorar con una película además una película es en blanco y negro es como un ensayo autobiográfico de autor yo estoy aquí porque soy un espectador o un crítico exquisito y estoy fascinado por sus grandes panorámicas por su exquisita fotografía porque tiene que ver con ¿cómo se llama? se me llama el movimiento italiano el neoralismo italiano es digamos la parte cultureta o cinefila y donde dejamos la emoción señores es que la emoción es muy importante entonces cuidado con porque ese consciente a veces esa toda esa cultura al vez puede hacernos tapar lo lo que en el fondo es lo más importante de una película le digo que es lo más importante porque ténganlo en cuenta quiero decir ¿cuántos millones de espectadores puede haber tenido en Netflix? la 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 plataforma digital por excelencia en la que vemos eh los productos más estándares digamos de de supermercado ¿cuántos millones? y sin embargo esos millones no saben ni lo que es el neoralismo italiano a lo mejor es la única película en blanco y negro que han visto en su vida da igual que sea panorámicas o no no ven la influencia del gran mural del gran mural mexicano que está ahí sin ninguna duda entonces ¿cómo cómo se enganchan a esa película? y son la mayoría de espectadores la mayoría de espectadores no son no son como nosotros que tienen bueno pues cierta cultura cinematográfica por supuesto sabemos valorar o saborear otros elementos de la película no no la mayoría de esos espectadores se han enganchado a Roma y es lo que le ha hecho ganar los Óscares porque básicamente despierta una emoción muy intensa en el espectador la mayor parte de la película tiene que ver con rupturas tiene que ver con lo más real en el sentido negativo con esos agujeros con esa agua turbia pero hay un momento literalmente luminoso porque hay un sol que quema literalmente la película ya saben hay un contraluz tremendo estudienlo Ana por favor dele tren esa escena y el próximo día lo trabajamos hay un momento en el que la quemadura se convierte en otra cosa esa quemadura del sol es a la vez luminoso y le decía hay un agujero en la película que es el nacimiento de la bebé muerta y el contratipo digamos la salida de ese pozo de ese agujero está en esa escena del mar porque literalmente hay un nacimiento o varios porque ya creo salvar a los niños de una muerte segura pero bueno estamos avanzando mucho yo quería dejar el análisis de esa para la próxima sesión Jesús Hernán Ruiz ha hecho una especie de yo diría que nos en términos de giro de giro de guión diría que nos está haciendo un suspense para la próxima sesión porque lo ha escrito con bastante emoción ¿no? con tantas rupturas y líquidos derramados lo que justificaría que la escena del mar sea el punto de inición es que sea justamente un líquido el mar el que termina uniendo a la familia en torno a Cleo es la base para el cierre de hecho la imagen de esta unión se convierte en elemento clave en la difusión del film bueno pues ahí habría que comprobarlo estirarlo derivarlo transformar esto que ha dicho ahora entonces eso es no Jesús muy bien es un gran epílogo creo yo es un gran epílogo yo diría que hemos visto pues una gran panorámica introductoria de la teoría de la análisis textual que comenzó a haber pues en el trabajo mismo del análisis del profesor Torres comenzamos a deletrear en lo que él nos llevó de de su experiencia se habló del punto del punto de inición se hacen algunas diferencias hay que ir las aclarando yo yo les he dicho a los estudiantes de mi curso y a los que tengo talleres que están conectados también que hay que tener calma con estos conceptos no estamos tan interesados en que se manejen pues como se maneja el análisis discursivo o semiótico o sociológico pero se va aprendiendo a la medida en que se va practicando se va experimentando digamos o se va conectando la experiencia con las imágenes y uno va entendiendo allí cómo funcionan de manera que lo que sí quisiera es bueno ir resumiendo para dejar descansar al profesor Lorenzo y nosotros también que ya se va cerrando el tiempo no quisiera ser abusador ni del tiempo de conferencista ni tampoco el tiempo nuestro una historia real una memoria poética en blanco y negro un protagonismo de la infancia y de esa recordación un mito en el pulque el mar la casa grande el continuo ladrido de los perros que siempre me ha llamado la atención esa película y otras cantidad de cosas que ustedes han visto y que seguramente no las recuerdan por ahora pues ver la película si no la han visto y si quieren pues volverla a ver a mí me ocurre siempre eso salgo disparado volver a ver y a comprobar o a tratar de experimentar cosas más fuertes de las que me están digamos compartiendo o comunicando está el artículo también del profesor Lorenzo Torres muchas cosas de las que ha dicho él están allí no les he dicho que por ejemplo el profesor Torres es un experto en Tocondo así que tiene mucha lectura de las artes marciales para que lo sepan que es algo que compartimos juntos yo ya hace rato que eso pasó para mí pero él no en fin entonces volveremos a retomar el otro miércoles con mayor pasión diría yo y emoción como nos ha dicho Aura que me parece que apunto apunto bien no sé profesor Lorenzo despida usted a los chicos por esta sesión y y estaremos compartiendo con usted otro trasnocho y pero otra delicioso trasnocho porque muy rico le dejo la despedida muchas gracias profesor Goyes gracias a todos los participantes como ven el laboratorio ha funcionado han salido ideas de verdad fantásticas yo por lo menos ya que me han hecho trasnochar pues me voy muy contento ahora sí a la cama porque veo que la cosa está funcionando han salido ideas muy interesantes ya saben que tiene una tarea tienen que ver de nuevo esa escena y un poco la la extensión de esa tarea es que entonces intenten entender el resto de la película a partir de ese punto de inicio a partir de eso si son capaces de relacionarlo con cualesquiera otros lugares de la película van a ver van a entender de verdad lo que es el punto de inicio entonces muchas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo miércoles gracias profesor Lorenzo Torres muchísimas gracias por su tiempo por su generoso saber y bueno entonces nos vemos pronto a todos ustedes una feliz noche gracias por estar allí que lindo compartir también otro tipo de cosas lo necesitamos necesitamos otros enfoques necesitamos continuar pensando pero también emocionándonos de otras maneras de otras formas de construir también realidades y de enfrentar eso que a veces nos pone muy mal y que nos desacomoda que tengan ustedes buena noche a todos y a todas ustedes muchas gracias Julio un abrazo de parte de la corporación hablemos de cine feliz noche muchas gracias hasta luego que estén muy bien gracias muchas gracias a todos abrazos para Lorenzo Julio César Jairo la maestría gracias 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 gracias